Vamos a continuar amigos, vamos a exteriores, con Carolina Mendoza, moradores se oponen a la construcción del UVC, Unidad de Vigilancia Comunitaria, en el sector o en la parroquia de Llanunca y en Cuenca. Nos contactamos con nuestra compañera Carolina Mendoza, ella se encuentra en el predio donde se pretende construir esta unidad de vigilancia comunitaria en la parroquia de Llanunca y al sur de la ciudad de Cuenca. Hay oposición, lo escuchamos. Adelante Carolina, te escuchamos. ¿Qué tal Hernán, amigos televidentes? Así es justamente este predio que vemos aquí, 5.300 metros, que bueno, el municipio de Cuenca destinó y entregó al Ministerio del Interior para que se construya esta UVC, esta Unidad de Vigilancia Comunitaria, que pretende albergar a alrededor de 150 policías y dar seguridad a alrededor de 300.000 personas de la zona sur de Cuenca. ¿Qué ha pasado? Ayer estaban aquí las volquetas, retroexcavadoras e incluso personal de la policía, pues por empezar ya con los trabajos justamente en esta zona. Como podemos ver, se ha removido la tierra, incluso el llano, pero los moradores de esta zona se opusieron y no quieren que se realice aquí, pues la UVC que se prevé, pues principalmente para temas de seguridad, ¿no? Pero ellos han dicho que cuando han conversado con el gobernador previamente, lo que se había hablado es que el gobernador había asegurado que si es que no, si es que no se podía, si es que los habitantes no querían, pues aquí no se iba a realizar. Sin embargo, ellos dicen, aún así continuaron los trabajos y esperan pues que el gobernador, si se acerque a conversar con ellos, se socialice todo el proyecto, pues para que se ejecute y ellos tengan mayor conocimiento. Hay que tomar en cuenta que es necesario pues unas nuevas zonas para la policía. Recordemos, Cuenca se ha visto envuelta últimamente en varios, algunas muertes violentas, otros hechos delictivos, entonces es muy necesario pues que la policía ya tenga un lugar fijo, una sede de operaciones, digamoslo de esta manera, pues para mantener también la tranquilidad en Cuenca. Pero los moradores pues aseguran que no es una zona pues idónea para que aquí se ejecute pues la UBC. Cabe recalcar que pues los moradores piden la llegada de las autoridades, del gobernador y también de policía nacional pues para que se socialice, se converse sobre este proyecto porque es muy necesario dicen ellos. Ahora, ¿qué más se prevé hacer en esta zona? Recordemos que tiene, recordemos que tiene pues una área bastante extensa, 5.300 metros. Lo que se prevé es que se ofrezcan servicios de vigilancia comunitaria, patrullaje preventivo y también disuasivo, así como también de auxilio y respuesta. Además de recepción de denuncias, patrullaje preventivo a pie, atención ciudadana, investigación criminal en caso de requerirse, equipos de respuesta inmediata y también atención a víctimas de violencia familiar. Esto entre las, lo que se prevé que se ofrezca aquí en la UBC. También contará con áreas de investigación técnica científica y análisis de información delictiva. Además, bueno, es muy necesario pues servirá para las parroquias y comunidades del sur como Molleturo y Tarqui para los trámites policiales y que, bueno, la gente que lo requiera no tenga que trasladarse a zonas más lejanas, al centro de la ciudad, por ejemplo. Entonces, así es el panorama, es una zona bastante amplia. Aquí en el barrio Los Libertadores, parroquia Yanuncay, un predio bastante grande como podemos ver. Entonces, lo que se espera y lo que ha dicho la policía es que pues se prevé regresar con incluso un mayor número de oficiales pues para prevenir estos altercados entre los moradores. Te escucho, Hernán. Carolina, estábamos mirando de que las obras continúan, ¿no? Y el gobernador, incluso nosotros habíamos informado que se comprometió según incluso las mismas personas que habitan en el lugar de que no se va a realizar este UBC. Pero déjame decirte que eso no es posible porque hay una planificación del Ministerio de Gobierno con la municipalidad. Yo no sé qué pasó y el gobernador no sé si recibió la información adecuada, pero que es una tremenda irresponsabilidad ofrecer lo que no puede cumplir y lo que no conoce. Porque esta obra tiene que hacerse. Es una obra que ya está planificada, incluso financiada y contratada por parte del Ministerio de Gobierno con el apoyo del municipio. Recuerden ustedes que el uso del suelo lo maneja el municipio. El municipio donó este terreno al Ministerio de Gobierno, al Ministerio del Interior para que construya este UBC, que tiene ya el financiamiento. Entonces ahí yo no sé qué es lo que pasó. Pero ya las obras continúan. Los moradores han presentado su reclamo. Lamentablemente en este momento no hemos podido conversar, Carolina, no con ninguno de los moradores que deben estar en sus actividades diarias. Pero obviamente la disposición es que continúen con ese trabajo. Lo que hemos visto es decir, ya empiezan ya a hacer los debidos aperturas para colocar los muros, que serán los muros que permitan la construcción de este UBC. Al menos así está, ¿no? Así está la situación. El trabajo continúa. Maquinaria no vemos, ¿no? Sí. No, la maquinaria ya no está aquí, fue retirada, entiendo que ayer mismo, pero que hoy ya se prevé que la maquinaria regrese, igual que los obreros, y vaya resguardados de alguna manera con más policía, es lo que han dicho. Ahora, como tú decías, el gobernador, yo no sé cómo es que pudo decirles que si es que no quieren no se hace aquí. Y esto es un predio ya entregado al Ministerio del Interior justamente para el propósito de construir una UBC. El Ministerio del Interior no se encarga de hacer parques, no se encarga de eso. Es netamente tema de seguridad y es justamente para lo cual se va a hacer aquí. Entonces, yo creo que es mejor una socialización con todos los habitantes de esta zona a tiempo para que obviamente las obras no se retrasen y pues se pueda tener esta UBC lo más pronto posible, porque como digo, es muy necesario tener nuevas unidades policiales que nos ayuden en cualquier situación de emergencia, porque luego hay varias zonas donde no hay UBC, es donde se requiere la presencia de policía. Y entonces, el no tener también es un problema para los ciudadanos cuando se requiere la emergencia. Entonces, yo creo que es justamente necesario una UBC en esta zona que va a atender justamente a la zona sur. Entonces, es necesario también los temas de conversar con los mismos moradores que bueno, van a ser los afectados por la construcción aquí, el tema del polvo, el tema también del ruido y bueno, también luego la infraestructura que se va a levantar en esta zona. No hay mucha gente en esta zona, hemos visto muy, muy pocas personas y más que nada, algunos de ellos incluso yendo al trabajo en sus vehículos. Ha sido una lástima, esperábamos poder conversar con ellos, conocer un poquito su punto de vista, pero no se ha podido. Es el informe que les tengo a esta hora, amigos.